Cáncer, vamos a hacer lectura de fin de semana y bueno, vamos a comenzar haciendo ya sabes la relajación, respiración, así que vamos a cerrar los ojos, vamos a hacerlo juntos y vamos a respirar lenta, profundamente por la nariz, exhalando con fuerza, bueno con un poco de empuje, verdad, para sacar todo lo negativo de adentro, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo juntos, iniciamos, respiramos, cerramos los ojos, respiramos lenta y profundamente por la nariz, exhalamos por la boca, todo, todo, que salga de todo, inhalamos luz, exhalamos luz, inhalamos luz, exhalamos luz, inhalamos luz, inhalamos luz, exhalamos luz una vez más inhalamos luz exhalamos luz ok, perfecto, vamos a comenzar pues con la lectura vamos a elegir únicamente una cartita para ver que te puede transmitir este fin de semana salió volando esta que es la de agua con cuarzo la entrega te trae fuerza sanadora la purificación de la mente permite reconocer los ideales verdaderos y los falsos aclara cuáles aún son válidos bueno, aquí habla la carta mucho de que la mente clara fíjate que la mente clara no les puede perturbar nada cuando tienes una mente pura bueno, la mente siempre tiene muchas ideas siempre es un arma peligrosa pero cuando la tenemos dominada cuando la tenemos bien clara, bien limpia entonces podemos fácilmente identificar qué ideales podemos seguir y qué ideales nos van a llevar a la perdición o más bien a nuestra perdición entonces aquí habla mucho de esa parte de mantener una mente limpia una mente sana en la medida de lo posible recuerda que la mente es tan compleja porque siempre nos están llegando ideas y a veces la mente las transforma pero hay que dominar a la mente y no dejar que la mente te domine a ti vamos a elegir una carta porque esa se escapó o verdad, quiso comunicarse pero vamos a elegir otra muy bien, tenemos una carta de relación lo que nos dice que bueno, este fin de semana va a estar pesándote mucho o importándote mucho el tema de las relaciones ya sea de pareja ya sea de familia de amistad bueno, de lo que sea dice la carta amor despierta amor pasión y cuidado silencio risa y movimiento el amor regala espacio y luz para el encuentro muy bien esta carta amor despierta amor es algo muy cierto por eso yo siempre les digo céntrense mucho en lo que es el amor porque el amor realmente va a hacer que todo lo demás llegue que cosas muy bonitas lleguen a tu vida que cosas buenas lleguen a tu vida si tú te centras en el odio en la venganza en el rencor en todas las cosas malas es lo que vas a despertar en los demás en cambio si tú empiezas con amor es lo que vas a traer si por ejemplo tú no tienes pareja y estás buscando una pareja entonces es muy importante que te centres en dar amor porque hay personas que dicen estoy buscando una pareja quiero alguien a quien amar alguien que me ame etcétera pero si tú no eres una persona amorosa no te vas a encontrar a una persona amorosa es que ser amoroso no es únicamente encontrar una pareja y con esa persona ser amorosa no es realmente también entregar amor a otras personas no a las amistades a la familia a los amigos a los compañeros eso es empieza a despertar es como una cadenita es como un efecto dominó que empieza a despertar el amor también de los demás hacia ti y también te atrae por lógica termina trayéndote a una buena persona a tu vida pero si tú únicamente eres amorosa o amoroso con la pareja y te olvidas de las demás personas entonces como que no estás siendo del todo una persona de amor estás siendo como que más que nada una persona codependiente que sólo puede amar a la pareja y nada más también hay muchas personas así y no debe ser así ok no debe ser que únicamente busques a una pareja para amar cuando en realidad puedes amar muchas cosas muchas personas entonces aquí hay que hay que centrarse en eso y te digo si eres de las personas que está buscando pareja empieza no únicamente buscando esa pareja empieza tú a ser una persona entregada a ser una persona amable amorosa con todos los demás con todas las demás personas entonces mucho nos habla de esta de esta de esta carta también nos dice aquí que pues el amor realmente es es algo tan bonito porque va muy de la mano con el dar hay otra carta que simboliza mucho esto pero si va muy de la mano con el dar y fíjate que es tan mágico por eso es que todos nos gusta mucho el tema del amor sobre todo la relación de pareja pero debe ser en general porque cuando hay un amor hacia la familia hacia los amigos también hay un cuidado también hay una preocupación por las amistades una preocupación por la familia una preocupación por vivir el momento y por propiciar el encuentro cuando vemos a nuestras amistades nos ponemos felices surge mucha risa surge mucha paz mucha energía muy positiva la cual no debe pues de menospreciarse sino al contrario entonces es algo muy bonito y te digo siempre que tú vayas por la vida sembrando amor a cualquier persona incluso a cualquier cosa porque el amor también puede ir dirigido hacia claro hacia objetos hacia objetos muy especiales o hacia el trabajo o hacia lo que tú quieras hacia los animales hacia las plantas hacia la tierra entonces siempre que haya te digo un enfoque de ti de dar amor a todo por lógica vas a tener que encontrarte a una persona que también venga a ser esa parte en tu vida entonces céntrate mucho en esta frase que vemos que dice amor despierta amor entonces céntrate en eso y vete con esta frase el fin de semana repítela mucho en tu mente para tus adentro si quieres puedes escribir esta frasecita esta pequeña frase en algún lugar y recordarla que es muy positiva y que puede atraerte mucho también el amor y hacer que tú te vuelvas una persona muy amorosa amor despierta amor eso es lo que dice la frase la carta y es el cristal que vemos representado que es muy bonito de hecho y que nos habla de se ve básicamente en la imagen como se desprende y se va haciendo grande entonces de eso se trata de eso se trata que es como te digo como un efecto dominó como una cadenita que va creciendo siempre y cuando te enfoques tú en lo que es el amor yo siempre digo enfóquense en eso en el amor el amor el amor el amor y te puede traer cosas mágicas a tu vida cosas realmente bellas si entonces es lo que nos dice la carta para ti excelente fin de semana pásatela muy bien cuídate ya sabes un placer tenerte aquí un placer estar aquí y te veo en la siguiente lectura por supuesto si así lo permite la vida si así lo permites tú nos vemos pronto cuídate mucho que Dios te bendiga pues ¡Gracias!